El magnate Elon Musk, fundador de Space y director ejecutivo de Tesla, ha asegurado que en caso de que su oferta para adquirir Twitter sea aceptada, estaría por la labor de revertir el bloqueo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una conferencia sobre automoción organizada por The Financial Times, Musk ha apuntado que la decisión de Twitter de bloquear la actividad del expresidente Trump fue un error, según ha recogido la CNN. Yo revertiría el bloqueo permanente. Mi opinión, y Jack Dorsey la comparte, es que no debería haber bloqueos permanentes, ha señalado Musk. Sin embargo, y tras estas declaraciones, Dorsey como cofundador de Twitter ha reconocido que él no está a favor de este tipo de medidas, porque son un fracaso y no funcionan, si bien es cierto que ha apuntado que hay excepciones.